A ver que subo hoy, Call of Duty, Battlefield, Black O2, Modern Warfare 3, uy esta carpeta, uy si es que hay preguntas Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a chavales al preguntas y respuestas que dije hace, hace, hace mucho tiempo Y aquí lo traigo chicos, aquí lo traigo, bueno esto no, esto es un spinner ¿vale? Así que bueno, porque estaréis preguntando vos, porque tienes los cascos si tienes nada mal que leer preguntas y responderlas Es que tengo un puesto de música de fondo así, de relaxing total, pero bueno chicos, preguntas y respuestas, 13 preguntas, no perdón, 12 preguntas Las cuales me habéis dejado vosotros, me esperaban muchas más preguntas, pero bueno, no está nada mal, sinceramente 13 preguntitas está bastante, bastante bien Así que bueno, antes de empezar, ¿qué tendréis de fondo? Pues yo que sé, Call of Duty variado ¿vale? Ya puede ser Modern Warfare 3, ya puede ser Black O2, Black O1, yo que sé, vais a tener ahí un, un cóctel de Call of Duty variados Y bueno, pues eso chicos, así que bueno, primera pregunta de este video, que por cierto si queréis participar en el siguiente pregunta y respuesta Dejarme preguntitas en este video y lo más seguro es que saldáis, obviamente no me, no me respetáis las preguntas Y por supuestísimo, seguidme en las redes sociales, importantísimo chicos, ya sabéis, por el VueResponde, hasta el VueResponde en Twitter O si queréis, pues ya que sé, mencionadme en nuestra Story de Instagram y me decís vuestras preguntas chicos Así que bueno, por cierto, estas preguntas son bastante buenas, me han gustado mucho ¿vale? Pero bueno, vamos a darle bastante fuerte Primera pregunta de nuestro amigo Eduardo Sánchez, que nos dice Vue, ¿qué te motivó a ser YouTube? Saludame, crack, por un suelito bastante, bastante enorme para Eduardo Sánchez Muchísimas gracias por tu pregunta ¿Y qué te motivó a ser YouTuber? Bueno, primeramente yo no me consigo YouTuber porque no me gano la vida de esto, la verdad, no me gano la vida Yo consigo ser YouTuber a la gente que se gana la vida subiendo videos a YouTube, obviamente Yo soy una persona normal y corriente que subo videos a la plataforma de YouTube Pero no me consigo YouTuber Pero bueno, ¿qué motivó? Pues me gustaba, la verdad, me gustaba lo que hacían la gente Me gustaba que, bueno, que subían sus partidas, las comentaban A mí me encanta mucho hablar con la gente, me gusta mucho comentar Me gusta, en general, hacer reír a la gente Siempre me hace gracia, siempre me gusta hacer las bromas, gracias Y por lo menos sacar una pequeña sonrisa, aunque tengas un mal día, sacarte una pequeña sonrisa Pero bueno, básicamente fue eso Y veía a otros YouTuber haciendo eso y digo ¿Por qué yo no? ¿Vale? Pues aquí estoy, chaval Aquí estoy diciendo un pregunta y respuesta con mis pinos, chicos Con mis pinos, ¿vale? Perfecto, madre mía, que perfecto el cable y todo Venga, siguiente pregunta, chavales Siguiente preguntita de nuestro amigo Mr. Crack ¿Qué nos dice? Buen video, Budo Pregunta, el Budo respuesta El Budo responde, pero bueno, no te preocupes ¿Por qué eres el puto amo? No sé si es una afirmación o una pregunta Pero muchísimas gracias por su petición Muchas gracias por tu pregunta o tu afirmación ¿Por qué soy el puto amo? Pues la verdad que no tengo ni puto idea, sinceramente Yo subo, soy un chico normal Me gusta jugar a las consolas A los videojuegos en general Aparte de que a los tutis juegan muchísimos juegos más Y bueno, no sé Subo videos normal y corriente La verdad, me siento, no sé En un chico normal y corriente Me estoy quitando los zapatos ahora mismo, ¿vale? Así como el que no quiera cosa Así que bueno, de verdad Millones de gracias por esa afirmación O pregunta, Mr. Crack Pasamos a la siguiente Por supuestísimo, ¿por qué no? Draggamer dice ¿Vos es la primera pregunta? Creo que no Vas a ser la tercera, compañero La tercera Tercera Perseo Siguiente pregunta Nuestro amigo y compañero Crack, más todo no te fiera Furioso, titán Lo que tú quieras Se llama Daniel Astorga Y nos dice ¿Cuál es tu youtuber favorito? Interesante pregunta Sí señor Interesante pregunta La verdad A lo largo de Por así decirlo Entre comillas Mi vida en youtube, ¿vale? He tenido bastantes youtubers Por así decirlo Favoritos Antes dejado de ver a uno Después dejé de ver a ese Después me gustaba a otro Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Antes veía mucho yo a Willyrex Lo dejé de ver Ahora lo estoy viendo otra vez Antes veía mucho a Stacks Cuando subía Cloud Duty Ya lo dejado de ver Ahora lo estoy viendo Porque está subiendo Cloud Duty Sin sentido Pero Para mí Podría hacer que Mis youtubers favoritos Son los que siempre veo Sus vídeos Alex el capo No sé si sabéis cuál es Alex el capo Y Wizak ¿Vale? Sube cada royal Y Fortnite Y Alex el capo Sube lo que le saca De la polla ¿Vale? Porque es un youtuber Que para mí Me encantaría ser como él ¿Vale? Me refiero a que No le importa una puta mierda A todo Que bueno Pues obviamente Su canal es suyo Y hace lo que quiera ¿Vale? Y bueno Pues sube lo que él Le apetece ver La verdad Que me encanta su forma Por así decirlo De De actuar En su trabajo Que es youtuber ¿Vale? Y a mí eso sinceramente Me gusta Me gusta mucho Mucho Porque sube cualquier cosa La gente lo tiene muy apoyado Y bueno Yo creo que será Por la forma de comentar Y tal A mí Yo igual Yo prefiero Que me sigan Que en vez de seguirme Cien mil personas ¿Vale? Que vean mis vídeos Cien mil personas Por lo que sube Prefiero que me vean Cincuenta mil O cuarenta mil Solamente por lo Como soy yo de persona ¿Vale? Que supongo que aquí En mi canal También será igual Porque a lo mejor Puedo subir yo Un vídeo de mierda Y a lo mejor Pues alguien me vea Porque le gusta Como soy yo de persona Pero bueno Chicos Si que te pregunto Muchísimas gracias Daniel Estorga Por tu pregunta Pero bueno Daniel Estorga Otra vez por dos Daniel Estorga Por al cubo No al cubo No al cuadro Perdón Madre mía Nos dice Nos dice la siguiente Pregunta Que dice ¿Alguna vez Has pensado Dejar YouTube? Bueno Dejarlo Dejarlo No Pero Pegarme un parado Que quizás Si Se me ha pensado Bueno En verdad Si Que coño La verdad Que si ¿Alguna vez He pensado Dejar YouTube? Si Porque Veía que el canal A ver Sé que es difícil Crecer en YouTube Sé que es muy complicado Llegar a un top Pero obviamente Cuando le dedicas Esfuerzo Dedicación Lágrimas Sangre Sudor Lo que queráis llamarlo Como queráis decirlo Y después no tienes tus Resultados Por así decirlo Hombre Un poquito frustrado Te quedan Porque Dices Hostia Le estoy pegando Mucho empeño Le estoy dedicando Mucho tiempo Lo estoy haciendo Con muchísima ilusión Que es lo más importante Y después no tienes esfuerzo Perdón No tienes recompensa Es un poco frustrante Pero Nunca lo he pensado Obviamente Pero nunca lo he dejado Nunca lo he llegado a hacer Porque Esto para mi es un hobby Yo sé que No voy a vivir de esto Nunca Yo lo tengo ya claro Y si a lo mejor llego Y vivo de esto Pues mira Eso que me llevo La verdad Pero yo sé que Esto no me va a sacar De pobre Perdón Bueno de pobre Si no Esto no me va Esto no me va a dar dinero Por ejemplo Como el rubio Will Ray Lolito Toda esa gente No va a vivir de esto Yo no voy a vivir de esto Básicamente Yo lo tengo claro Lo que pasa es que esto lo hago Porque me gusta Puede ser que a lo mejor Llegue yo que sé Algún día Y diga Hostia tío Pues no me apetece hacer vídeos No me apetece No me apetece No me apetece Hasta que me haya dejado De gustar hacer vídeos Y cierre el canal O lo deje así Y lo deje abandonado Ya que se vaya pudriendo ahí En las fosas de Youtube Pero bueno Son cosas así chavales Yo nunca sé Lo que me puede pasar En un futuro De momento estoy disfrutando Al máximo Sé que ahora mismo Estaba Esos frutos Que debía haber cogido Hace años Los estoy cogiendo ahora ¿Vale? Y ahora estoy súper contento Súper feliz de la vida Hay muchas personas Que están llegando a mi canal De verdad millones de gracias Por todo el apoyo Por todos los comentarios Nunca pararé de deciros gracias Porque Aunque parezca mentira Aunque pongas Un comentario Diciendo Te dejo tu like Eso se agradece un montón Chavales Eso se agradece Mucho 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 De que Significa que os ha gustado El contenido Os ha gustado el vídeo Os gusta lo que hago Y eso la verdad Que se agradece Un montón Sinceramente Vamos a pasar canción Que no cambiaba Así que bueno Lo he pensado Si lo he pensado Pero bueno Aquí sigo Chavales Aquí sigo Después ya de 3-4 años Aquí sigo en Youtube A pierder el cañón Subiendo todos los vídeos diarios Y subiendo todos los días vídeos Así que Muchísimas gracias Daniel Astorga Me he explayado un poquito En esta pregunta Pero no pasa nada Un salito Y un beso compañero Siguiente pregunta Para nuestro compañero Diego Torres Que por cierto No me ha saltado No me ha saltado ninguno Dice ¿Cuál sería tu mayor ilusión? Y también ¿Qué cosa quitarías del mundo? Una pregunta bastante Por así decirlo Profunda Por lo que veo ¿No? De lo que quitarías del mundo Pero bueno A la primera pregunta Que nos dice nuestro amigo Diego Torres Tengo dos cositas ¿Vale? La primera sería Obviamente Dedicarme a Youtube Me encanta Youtube Me encanta hacer vídeos Me encanta entretener a la gente Me encanta chicos Me encanta Porque si no No estaría tres o cuatro años Aquí en esta plataforma Obviamente A mí me encantaría Dedicarme a Youtube Y tampoco digo Sueldos tan grandes Como hay gente Que gana Yo que sé 3000 euros al mes O 5000 O 10.000 Lo que sea Yo con que tenga un sueldo Un sueldo normal y corriente Que pueda vivir al mes Está de putísima madre Yo solamente pido 1200 euros 1200 euros Lo que cobra a lo mejor Yo que sé Un funcionario Aquí Aquí en España Un funcionario Para que no lo sepa Es una persona Que trabaja para el Estado Por ejemplo Administración Yo que sé Cosas de administración Profesores Tal y cual Con 1200 euros Yo ganando en Youtube Yo estaría Super Hiper Mega Contento de la vida Y bueno Lo haría Con mucha más ilusión La verdad No me hace falta Tanto dinero La verdad Obviamente Es importante el dinero Pero con 1200 euros Al mes también se puede Vivir Chavales Que lo sepáis Pero bueno La siguiente pregunta Bueno perdón Y la otra mayor razón Me encantaría ir al espacio Si Estaría preguntando Wow Eso es muy infantil No sé qué No sé cuánto Bla 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 No Me encanta la astronomía Me encanta El cosmos El espacio Como queráis llamarlo Me encanta Me fascina muchísimo Y yo creo que una de las mejores maravillas Que puede ir al espacio Y ver todo desde arriba Eso tiene que ser Una auténtica Ay Salvajara Por favor Pero bueno Esas son mis ilusiones Espero que me contéis Cuáles son las puestas Así que siguiente pregunta Que nos dice ¿Qué cosas también quitarías del mundo? Bueno pues quitaría obviamente La pobreza Que no haya pobreza Que no haya guerras Que todo el mundo Tenga por lo menos El mismo derecho Por así decirlo De que bueno Que hay gente En otros países Que pasan hambre Que no hay dinero Bueno pues Que todo el mundo Seamos iguales Y bueno pues eso Que todo el mundo Tengamos las mismas posibilidades Por ejemplo De ir a la escuela Que tengan un trabajo Por ejemplo Ahora mismo yo estoy trabajando Y mucha gente está trabajando Y no tienen titulaciones Ni nada Y bueno pues eso A mi sinceramente Me jode Obviamente Ole por esa persona Que no ha estudiado nada Y ahora tiene trabajo Pero bueno Jode un poco la verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así es el mundo Así es como funciona ahora Pero bueno ¿Qué quitarías? Pues eso El hambre La pobreza Que todo el mundo Tendremos un derecho A estudiar A trabajar Obviamente Así que bueno Pues eso Más o menos Es lo que se suele decir siempre Pero es la realidad La verdad Y por supuesto Que la gente Nuestros Queridos humanos De este mundo No contaminemos el mundo Por favor Oye por cierto Va a ser una buena cosita Pero es verdad Chevales No contaminemos el mundo Dejemos de destrozar El planeta Que es nuestro Y tampoco me vais a llamar Aquí ¿Cómo se llama esto? ¿Eres animalista? No animalista Yo que sé Cosas de esas ¿Vale? Tampoco lo soy Pero por lo menos Tengo dos dedos de frente Y tampoco hay que destrozar El mundo Que tantos árboles talados Tantas cosas taladas No sé que no sé cuánto Cada vez nos estamos cargando Más el planeta Bueno Y bueno Pues obviamente Donde vivimos No lo estamos cargando Así somos Así somos algunas veces Los humanos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Chicos Muchísimas gracias Diego por tu pregunta Vamos a pasar al siguiente Que me explayo aquí Y veré a tú Y veré a tú TheGamer no dice ¿Cuándo subías Cloud Clan? ¿Luego cómo te interesó God? ¿Y cuánto tiempo llevas jugando a God? Por dato no sé si puedo hacer dos preguntas Si no se puede Mira la primera Perfecto Pues no te preocupes Que en este vídeo Te voy a hacer las dos Te voy a responder las dos preguntitas La primera pregunta es ¿Cuándo subías Cloud Clan? ¿Luego cómo te interesó God? A ver Yo siempre he jugado a God Antes de jugar a Cloud Clan Siempre jugaba a God ¿Vale? La primera La segunda pregunta me dice ¿Cuándo llevo jugando a God? Llevo jugando desde los 12 años Más o menos ¿Vale? Llevo 13 años jugando a Cloud Duty Mucho tiempo sinceramente Mucho tiempo Y no he parado Desde ningún año Nunca he parado Pero bueno Y bueno La siguiente La primera pregunta nos dice ¿Cómo te interesó God? Yo desde mi canal Mi primer vídeo En mi canal De Cloud Duty Fue Cloud Duty Cloud Duty Cloud Duty Cloud Duty Y también he jugado a Cloud Royale Pues de vez en cuando Le metí un poquito de Cloud Royale Perdón De Cloud Clan Al canal ¿Vale? Pero mi contenido principal En mi canal Es siempre Cloud Duty Chicos Siempre 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 Cloud Duty ¿Vale? Siempre es Cloud Duty Chicos ¿Por qué? Porque me gusta Es un juego que me gusta Es un juego que se me da bien Y me entretengo mucho Yo no sé Obviamente Cloud Duty Bueno que he pensado Aquí Santiago Nos dice Culos o Teta Responde sinceramente Saludos Sigue así Muchísimas gracias Sergio Santiago Por supuestísimo Un saludo muy grande Y que Pues yo soy más de culo Chicos Yo soy más de culo Siempre 100% 100% real No fake Un link Un mega Me gustó a tope Yo siempre soy más de culo Chicos ¿Y vosotros de qué sois? Quiero que me lo digáis vosotros en los comentarios Siguiente pregunta Muchísimas gracias Sergio Santiago Por su pregunta Francis Trini Nos dice Búho responde Usando el hashtag de Twitter Ya lo sabéis chicos Que bueno El Búho responde Es en Twitter No aquí ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Me dice ¿Qué edad tiene? Espero que la responda Gracias Pues un saludo Y gracias a ti Por dejar tu preguntita Y tengo 23 años Chicos Yo lo he dicho muchas veces En los directos y tal Tengo 23 añitos Cumplo los años El 3 3 De febrero Chicos Así que para el año que viene O sea para 2019 A ver que me regaléis Es coña Es coña Siguiente pregunta Muchísimas gracias Franti Trini Por tu pregunta Y nuestra Esta siguiente pregunta La pregunta número 10 Creo que es Pablo 17 Youtube Nos dice ¿En qué crees Que debería mejorar Tu canal? Saludos Faces Búho Muchísimas gracias Por tu pregunta Pablo Faces Búho A tope Chicos Yo bien voy a firmar El contrato Con Faces Y no veas ¿En qué crees Que debería mejorar Tu canal? Bueno Una pregunta Bastante Crítica Hacia mi La verdad Y no está mal Sinceramente Me parece muy bien Que nos hagamos Nos critiquemos A nosotros mismos Obviamente son críticas Constructivas Chicos ¿Vale? Críticas que para luego Mejorar Obviamente no te destroces A ti mismo ¿Vale? No digas A mi verdad No valgo para nada Eso no te vale Bache ¿Vale? Así que bueno Pues que debería mejorar Mi canal Pues quizás Debería mejorar Un poquito más De calidad Digo yo No sé Yo creo Aunque bueno La calidad ahora mismo De los vídeos Está bastante guay Están bastante chulas A lo mejor quizás El sonido ¿Vale? Tengo que comprarme Un micro ahora nuevo Me tengo que comprar Un par de cositas ¿Vale? Para finiquitar Perfectamente El Bueno pues El audio De los vídeos ¿Vale? Pero bueno ¿Qué debería mejorar? Pues la verdad Que sinceramente Nunca me lo he planteado Porque yo pienso Que a lo mejor Pues justo y tal A lo mejor puede ser El contenido Lo que pasa es que El contenido Yo como siempre Supongo que a los dos Tipos a lo mejor Pues debería De como que Mejorar un poquito Las miniaturas O quizás Un poco más El título Porque como estáis viendo Mis títulos son Lo más simple Del mundo ¿Vale? Mis títulos no van Destinados al Clickbait Ni a las cosas Esas mierdas Que ha habido en Youtube Sino que No sé Yo mis títulos Como me salga Y punto ¿Vale? Y poco Eso sí es verdad Que a lo mejor Pues somos muchísimas Personas en el canal Ya somos 1600 y pico personas Y a lo mejor Por lo menos 50 personas 70 personas En los vídeos ¿Vale? Es curioso También que depende Mucho de los títulos Que también influye Pero bueno No sé La verdad Eso sí Me gustaría saber ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué deberías mejorar Mi canal Para vosotros? Me gustaría saberlo Sinceramente Que me lo digáis de corazón Obviamente Sin faltarme el respeto Obviamente Y que sean Opiniones constructivas Comentarios constructivos ¿Vale? Para que me ayudéis a mí A mejorar mi canal Y que sea por supuestísimo Mejor Porque a lo mejor Muchas veces Me lo he planteado Digo Tío Dejo de subir vídeos Solamente me dedico A hacer directos Yo sé que los directos Os gustan muchísimo Lo pasáis genial Pero claro No sé si a lo mejor Puede ir a hacer eso Porque ahora dentro de poco Voy a empezar a estudiar No sé si voy a tener tiempo Para hacer tantos directos No sé si voy a tener tiempo Para tal ¿Vale? Y por eso también tiro De muchos vídeos De ir preparando vídeos Para tenerlos siempre Para subirlo Obviamente puede ser Que a lo mejor Por así decirlo Mi camino en YouTube En vez de ser YouTuber Entre comillas ¿Vale? De estar subiendo vídeos Me dedique mejor Más a los streamers ¿Vale? Meterme en los directos Que a lo mejor puede ser Que a lo mejor en los directos Se me den mucho mejor Y es verdad Yo en los directos Me siento súper cómodo Al igual que en los vídeos Pero en los directos Es como que Es directo Chavales Es directo Es que no se puede Decir de otra manera Es directo Me lo paso genial Increíble Es increíble Así que Pablo 17 Espero tu respuesta Sobre tu pregunta Compañero Me gustaría saber En qué debería mejorar Mi canal Al igual que todo el mundo Me gustaría saber En qué mejoraría mi canal Así que Pablo Muchísimas gracias Por tu pregunta Pasamos a la siguiente Que nos dice nuestra Comigo Roselantan Tienes que entrar en radio Mi pregunta para Buda Es que sentiste Has subido tu primer vídeo En Youtube Un saludo desde Valencia Un saludo desde España Hola Perdón Desde Sevilla Por supuestísimo Un beso para ti caballero Y bueno A ver si quieres en radio Que entre yo con ellos Pero bueno Chicos ¿Cuál fue mi sentimiento? Bueno pues ¿Qué sentí? Pues felicidad Sinceramente Cuando yo Empecé a editar Mi primer vídeo Empecé a retenecer Mi ordenador Súper antiguo Súper malo Que duraba por lo menos Tres horas Antes de utilizar Un vídeo De 8 minutos Más o menos No me acuerdo Y cuando lo subí Por primera vez La verdad que estuve Súper contento Súper feliz Obviamente Después piensas Que puede venir Al link que no te conozco Y te puede decir Vaya mierda Vídeo Vaya mierda tal Vaya mierda esto Vaya mierda lo otro Cosas así ¿Vale? Pero bueno Lo primero que sentí Sinceramente Al publicar el vídeo Es que Me sentí súper contento Súper alegre Emocionado Y bueno pues ¿Quién me dirá? ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a durar tanto tiempo Ya en Youtube? Y bueno Sinceramente Genial Sinceramente Me encantó Me encantó esa sensación Chicos Y bueno pues Os invito a todos Que si queréis empezar Youtube y tal Pues empecéis Obviamente es un camino Muy duro Muy largo El cual pueden venir Gente a destrozarte Porque lo pueden hacer Chicos Pueden venir la gente A destrozarte Pero bueno Tú sigue ahí al pie Y bueno Pasa de ellos Obviamente Que a mí me han pasado Muchísimas veces Ya que me han venido Vaya mierda Vídeo Tú no vales para nada Eres un pinfloy No sé qué No sé cuánto Y digo Chúpame un pie Compañero Chúpame un pie Pero bueno chicos Siguiente pregunta Muchísimas gracias A Ron Muchísimas Muchísimas gracias Siguiente pregunta A nuestro amigo Que creo que es La última pregunta Para nuestro amigo A Ron O A Ron También llamado Que nos utiliza La pregunta Por Twitter Chicos Ya sabéis Ruben O W L O si significa V en inglés Para que no lo sepáis Y Ruben es mi nombre Obviamente Así que bueno chicos Ruben O W Es mi cuenta de Twitter E Instagram Me podéis seguir perfectamente Es totalmente gratis Me seguís Y así Os digo cuando voy a subir vídeo Hablo de cosas Digo cuando voy a hacer directo Tal y cual Vale así que bueno chicos Ruben O lo dice Uy perdón Ruben O A Ron dice Cuando empecé a subir vídeo Yo tenía decisión Que iba a ser de Call of Duty Eh si Yo sabía ya que Cuando iba a subir Iba a empezar en Youtube Yo sabía que iba a ser Del tirón De Call of Duty Porque es el juego Que yo jugaba Vale jugaba muchísimo He jugado competitivo Eh bueno pues Yo sabía que iba a ser De Call of Duty 100% Porque me sacaban Muchas Unas partidas Bastante buenas Bastante interesantes De ver Y bueno pues Aquí estoy chicos Aquí estoy A día de hoy Subiendo Call of Duty Y de vez en cuando Algún juego variado Pero bueno Y la primera pregunta Es cuando empezaste A subir vídeos Pues subir Empecé a subir vídeos La verdad que sinceramente No me acuerdo mucho Te lo voy a mirar Ahora mismito Porque es que sinceramente No me acuerdo para nada De cuando subí vídeo La verdad eh Así de fácil Te lo digo sinceramente Ay no Aquí no era Mierda 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 Aquí no era Era aquí Y aquí te voy a decir La fecha exacta Y fue La fecha de incorporación O sea Cuando yo creé El canal En Youtube Fue El 25 de agosto De 2014 Chicos El 25 de agosto Dentro de unos cuantos días Por así decirlo Más o menos Si una semana y algo Vale Una semana y tres días Por ahí Haré cuatro años En Youtube Chicos Cuatro años En Youtube No sé sinceramente Cuando cae el 25 Que cae en sábado Eh Bueno Está bastante bien El viene supongo Que haré un especial De Un directo especial De De cuatro años En Youtube Digo yo Supongo Se me acaba de ocurrir Ahora mismo Pero bueno chicos Esta es la última pregunta Espero que os haya gustado Por supuesto Muchísimo por cierto El setup chicos El setup Vale Cosa importante No sé si habéis llegado Hasta aquí o no Pero os lo digo Ya No quiero alargarme mucho Por supuesto Eh El setup chavales Lo voy a subir Eh Dentro de poco Vale Porque mi cuarto Lo van a pintar Ya Y tengo que desmontar Todo lo que tengo montado Si si Una puta locura Vale Una puta locura Lo que tengo que hacer ahora Chavales Tengo que desmontarlo todo Está muy bien montado Pero tengo que desmontar todo Y después Volverlo a montar Cuando ya esté montado Voy a hacer el setup Obviamente El setup Va a constituir De 5 claves De Steam Gratis Chicos 5 claves Que son juegos Aleatorios Te puede tocar Te puede tocar Como GTA 5 Como Call of Duty Como cualquier juego indie Lo que sea Chavales Lo que sea Así que los más rápidos Los iré poniendo Durante el video Del setup Y lo voy a poner Ahí chicos Así que Eh Los que sean más rápidos Canjearán Canjearán Ese código En Steam Vale En canjear código Abajo del todo Y bueno pues Tienes un juego gratis Pondré 5 chicos Pondré 5 Obviamente Este iba a ser El sorteo De los 1000 suscriptores Que aunque Bueno Un poco tarde Pero bueno Más vale tarde Que nunca chavales Porque es que nunca Tampoco he tenido Mucho tiempo Porque he tenido que Preparar setup Y tal y tal Vale Y ahora como tengo Que pintar el cuarto Tengo que desmontarlo todo Y cuando esté montado Lo voy a hacer chicos Así que De verdad Millones de gracias a todos Espero que os haya gustado Seguidme en las redes sociales Si no estás suscrito Suscríbete No sabes que estás esperando Compañino Si te gusta Call of Duty Te gusto yo Soy feo un poco Hay que decirlo Que soy un poco feo Si soy Pero bueno compañero Estás perdiendo el tiempo Si no estás suscrito Y por supuesto Dale like Dale like Comparte por tus amiguetes A las redes sociales Y tal Se agradece un montón Por todas estas preguntas Chicos Dejadme más preguntas Para las siguientes Preguntas y respuestas Que cada dos Tres meses Estoy haciendo un Preguntas y respuestas Porque tengo ganas Os gustan mucho Y no lo pasan mucho Así que De verdad Millones de gracias Nos vemos en el próximo vídeo Y Besos para todos